Bienvenido seas de nuevo a Foto and Life. Yo soy Jared, hoy te traigo una selección de películas que siendo fotógrafo deberías verlas sí o sí, ya que estas películas te enseñan de fotografía y cómo verla en sí, en sus antecedentes y también desde otros puntos de vista. Si bien estos films están dedicados al área de la fotografía, pero también hay algo que rescatar, que es el tema de la trama como tal, o en sí la historia que te intentan narrar, ya que son films que de alguna manera han tenido o han sabido desarrollar muchos aspectos en cuanto a la fotografía, pero también son muchos aspectos en cuanto a la narración y la historia que cada uno tiene. Ya que simplemente con ver los ángulos y también las posiciones de las cámaras podemos decir que están muy ricas, en este sentido, y que están muy bien desarrolladas dentro de los encuadres como también los escenarios en los cuales están o han sido filmados. Comenzamos con estas sugerencias con la siguiente película, el fotógrafo de Mount Tausser. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados, tenemos pruebas para incriminarles. Una película española protagonizada por Mario Casas que gira en torno a la figura de Francis Boix, preso en el año 1941 hasta el año 1945, siendo el único español que aportó pruebas y testificó en el juicio de Bremberg. Una película que ha obtenido buenas críticas, en el que destaca el trabajo del actor protagonista y por supuesto la dirección de fotografía, también algo que se tiene que destacar dentro de esta película. Si bien vas a poder ver el trailer dentro de este mismo video y que también te estaré dejando en la descripción, tienes que verla ya que la historia y la inspiración de este fotógrafo, protagonista de esta historia, nos narra en sí la crueldad que de alguna manera se tiene que vivir dentro de esta profesión. Continuamos con la siguiente película que les voy a recomendar. La siguiente película es Retratos de una Obsesión. Cuenta con Robin Williams como protagonista en el papel de un técnico de laboratorio y dependiente de una tienda de revelado de fotografía. Este personaje es minucioso y perfeccionista en su trabajo, pero también siendo una persona solitaria y algo enfermizo. Acaba obsesionado con una familia a la que revela las fotos durante mucho tiempo y haciendo todo lo posible para pertenecer a esta. Una película extraña y perturbadora de las cuales debes descubrir. Si bien contamos con el papel ingenioso de uno de los grandes actores, pero es una película que realmente nos muestra muchos aspectos de la vida que tal vez de alguna manera se puede tener con la obsesión dentro en sí de la fotografía. Continuamos con esta selección. La siguiente película que les voy a recomendar es La vida secreta de Walter Mitty. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, no consigo enviar un guiño a una persona. Vale, voy a echar un vistazo a su perfil. Ha dejado muchos datos en blanco. Ya, bueno, es que no he estado en ningún sitio. El título reciente dirigido y protagonizado por Ben Stiller se trata de un remake de un título de los años 40 que narra la historia de Walter, un trabajador del departamento de negativos de la famosa revista Life, que enriquece con la imaginación y que se embarca en una aventura donde la fotografía tomará protagonismo esencial dentro de esta historia. Lo de conocimiento de Stiller, pero cuenta con un momento muy curioso y extraño. Precisamente, Los centrados en la fotografía es una película que de alguna manera Stiller ha querido traer tal vez lo curioso de este mundo fotográfico y también todo lo que embarga o todo lo que nos puede mostrar la fotografía, no solo en el sentido de la curiosidad o tal vez de alguna manera el trabajo que puedes tener tú como fotógrafo, sino también todo lo que implica la imaginación al momento de aplicarlo dentro de la fotografía o dentro de tu trabajo. Nos vamos ahora que tal vez no es tanto una película, sino es más que todo un documental y mucha gente lo ha catalogado como un falso documental. Como último de estas sugerencias es el documental Mark Cooley. Centrado en la figura legendaria del fotógrafo británico Don McAuleen, conocido por su enorme aportación al fotoperiodismo bélico, cuenta en este documental su historia a lo largo de varias décadas y su adicción a la guerra. Es todo un repaso a la historia de la segunda mitad del siglo XX, justo en el punto donde la situación del fotoperiodismo, la prensa y la crueldad de la guerra mostraban una cobertura periodística de estos hechos y que cuenta con una sensacional banda sonora. Este documental como tal lo puedes ver en las plataformas de streaming. Son estos grandes films que nos muestran lo maravilloso de la fotografía y también lo silencioso que es trabajar detrás de estas cámaras. Te agradezco por haber estado acá y espero tu comentario una vez hayas podido ver estos films y me puedas decir qué es lo que te pareció estas películas. Ya que gracias a esto vamos a poder saber si es que realmente te pudo servir esta selección de películas como tal y también el próximo video tendremos mucho más en cuanto a una selección de documentales o tal vez de series. Y recuerda, sigamos capturando la vida.